Bueno, vamos a ver el capítulo 14, va a estar basado en pesca submarina, este quiere verlo ya, está ya ahí pendiente. Bueno, pues eso, vamos a ver el capítulo 14 de pesca submarina de Lubina, espero que os guste, si así, dale a like, dale, 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 y si no estás suscrito, suscríbete, suscríbete, que su trabajo cuesta hacer todos estos vídeos, bueno, hablando en serio, vamos al vídeo que es lo que interesa, y espero que os guste, chao. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a continuar ahora un poco más el vídeo, os voy a comentar lo que yo hago en esto de la pesca submarina, que solo practican la muy poca agua, como habréis podido ver en mis otros capítulos, y bueno, no quiere decir que se tenga que hacer así, ¿no? Yo es lo que a mí me va bien, yo os voy a explicar lo que a mí me ha ido bien, que no quiere decir que sea lo correcto, ni que sea lo mejor, ni siquiera que a vosotros vaya a ir bien en vuestra zona, tenéis que ver, probar, ir al agua una y otra vez, y así al final encontráis los trucos que os van a ir bien. Bueno, yo para hacer esta pesca submarina a muy poca agua, sobre todo cuando estoy practicando la espera, pues necesito que las piernas se queden posadas en el fondo, para eso me suelo lastrar un poco los tobillos, y sí que me he dado cuenta que aunque te lastres los tobillos, si tú estás rígido en el fondo, el cuerpo se va para arriba, entonces no está bien. Ahora os voy a poner un vídeo, que me grabé haciendo yo, hay una espera muy poquita agua, veréis como me hago firme en el fondo, para eso suelo utilizar la mano izquierda, una vez que ya estoy en el fondo, para sujetarme a alguna piedra, alguna posidonia, algo, siempre suelo sujetarme, parece un poco ahí de firmeza, pero no rígido, veréis como yo acompaño el cuerpo al agua, me voy moviendo en el fondo así poco, si viene un poco de mar de fondo así, me muevo, vuelve para allá, así, no estoy rígido, 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 porque me da cuenta que cuando estoy rígido, el cuerpo se me va para arriba y encima todo el pescado no entra a la espera, sin embargo, si consigue estar en un estado ahí de calma, relajado en el fondo, el pescado se confía y entonces sí que te entra más. Y bueno, ahí vais a ver en el vídeo como poso las piernas en el fondo, el cuerpo relajado a la misma vez firme con mi mano izquierda y bueno, mirando a ver por dónde va a venir el pescado. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo, espero que os guste, os dejo el vídeo ese que os voy a comentar para que le echéis un vistazo y nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.